Ahí estamos disfrutando ya del desfile artístico, señores, el día de hoy. Ok, coordinado entonces, se viene la participación, ahí se volviendo al escenario, la presencia en la iglesia guanemáticas. Ahí están coordinando la banda musical respectiva para continuar hoy en México bailar y gozar con las grandes canciones más éxitos. Ahí están las familias, vamos a salir disfrutando de las fumantes cervecitas. ¿Dónde son los solteros? Los solteros, hay solteros esta noche, no hay solteros. Ahí están por supuesto los solteros, futuros acoleros, provecho caramba. Claudia, Claudita, por favor, a todos los presentes, si ves a tu lado una persona extraña que está metiendo la mano, nos avisas porque tenemos personal de seguridad por todos lados, personal de seguridad que están por todos lados, tenemos drones que están volando, cámaras por todos lados. Por favor, estamos cuidando la claridad de todo el público. Claudia, adelante. Ok, siempre es importante, gracias a mí. Ok, listo entonces, marcando maestros. Tres, dos, uno. Eternos y consuelos, ruedas, ruedas, ruedas y sufrir, ahora sí, ahora sí. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bienvenido. ¡Bienvenido! Muchos años más, amiga Angelica Gómez Que sigas cumpliendo muchos años más Tu aniversario Hoy estoy aquí con los guapos Con los confederados guapos Guapos del centro y domingos El día de hoy Y la vida continúa Adelante maestros Vamos y dice así Que yo de corazón Que yo de corazón Que yo de corazón Que yo de corazón Bailamos, bailamos, bailamos Con los carnos y con los amores Cinturas, cinturas, chicas Que yo de corazón 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 Saludos Saludos a la niña gente de One I Jaquucho I Jaquo la mata I Jaquo la mata A la 90 A la 91 A la 90 A la 90 Ay Jaquo la accion Yo la quella Y laWhenna Si yo de corazón ¡No falta más! ¡Gracias! 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 Solteros, solteros, solteros 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba Guantámenica! ¡Arriba las manos! ¡Qué bonita participación es la Giovanna Vargas! ¡Gracias! ¡El cariño para Giovanna Vargas! ¡Qué bonito! Se viene la orquesta a juntarnos ¡Súper sonido de América por favor al escenario! ¡Apreciamos el verso por favor!